La discoteca La Estación Azul es ahora la sensación en Barranca Bermeja. Este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan un ambiente diferente, lleno de buena música, deliciosa comida y una amplia variedad de bebidas. Una apuesta que por días lo invita a disfrutar de especialidad en giros musicales. Esta es la primera discoteca que ofrece música por estaciones, es decir, los miércoles tenemos solo música para rock y podroqueros y a las personas que les gusta el pod noventero, ochentero. Los jueves tenemos salsa y merengue, mambo, toda la música bailable. Los viernes tenemos corridos, ranchera, música popular. Los sábados es crossover para todo el mundo y los domingos es la estación Vallenata. Cada día se llama La Estación. Ubicada en la calle 52, número 1285 en el barrio Olaya Herrera. Te invita a disfrutar de una experiencia única de miércoles a domingos. La Estación Azul ofrece un espacio versátil, ideal para todo tipo de celebraciones, como cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para relajarse y divertirse con amigos. La Estación Azul maneja todo lo que son micheladas de muchas formas, bebidas frías, cerveza, licor y también comida en medio de la fiesta. La fiesta también sirve como salón de eventos, puedes alquilar o apartar para celebrar 15 años, para celebrar matrimonios, para celebrar grados o fiestas. Ahora en Amor y Amistad, que tenemos el mes de Amor y Amistad, puedes apartar el salón y te regalamos la serenata y te regalamos una michelada por persona por celebrar tu fiesta en la Estación Azul. Con una selección musical variada que la Estación Azul garantiza una noche animada y llena de ritmo para todos los gustos. Además cuenta con una oferta gastronómica que incluye desde exquisitas picadas hasta carne al barrio. Todo dentro de un ambiente acogedor. Tenemos unas promociones que son los cubetazos, que son 10 cervezas por 35 mil. Tenemos la promoción de llevar un litrón y te regalamos una panchita. Y tenemos el 2x1 en algunos días de la semana por las comidas. Y los viernes tenemos barra libre para todas las mujeres, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada. Solamente cobramos cover cuando hay eventos, por ejemplo este 21 de septiembre tenemos la celebración de Amor y Amistad con la Gran Banda Orión y con el grupo de su anfitrión vallenato Yesic Chacón. Ese día vamos a tener un cover de 10K. Haga sus reservas en el 304-588-9472. En redes sociales la Estación Azul. No te pierdas la oportunidad de vivir noches inolvidables en la Estación Azul.